¡Gracias, Guayaquil! ¡Gracias, Guayaquil! Muchas gracias por el premio a la edición. Victoria Folonier y yo estamos súper contentas. Fue un trabajo muy, muy largo el trabajo de edición de esta película y, bueno, muchas gracias. Gracias a todo el festival. Gracias por la calidez. Espero verlos pronto, el próximo año tal vez. Gracias.